salió un playstation, gorras nuevas y pues ay no, no creo, hay juguetes amigos y zapatos, miren miren, son de mi número, estoy seguro que tal mi gente, buenos días, ya vamos a la búsqueda amigos, buenos días a todos y bienvenidos a Chucho lo que tiran oficial, gracias a todos los que me comentan y gracias por dejar su me gusta, muchas gracias, ustedes de esa forma me apoyan vamos a darle con todo amigos, vamos a ver como nos va a ver que último podemos quitarle al camión y les quiero decir que vamos a abrir todo lo que encontremos de bolsas lo que encontremos de bolsas lo vamos a abrir vamos a abrirlo al final del video, así que quédate hasta el video porque yo creo que se va a poner bueno, como siempre, videos buenos a los nuevos los invito a suscribirse, no se van a repetir activa la campanita también, puros videos increíbles videos increíbles, vamos a buscar hasta, nos vamos muy lejos a buscar las cosas buenas son 6 horas a 7 horas de búsqueda amigos, para que salga el video bonito y les guste y se entretengan, bueno amigos, vamonos a darle con todo bueno amigos, aquí estoy viendo un silloncito que se mira, que está muy bonito, miren y tiene hielo, este es hielo, esto blanco es hielo, miren y tiene hielo, pero está muy bonito, está de una pieza, es de una pieza, ¿no? de dos personas, ¿no? pero ¿no está roto? no, bueno, voy a llevar este amigos ya que no llevamos nada, es lo primero pues vamos a ver si logro agarrar una salita igual de este color y hacemos el pal ahí va nada más, que bonita tiene mucho pelito de perrito ya aparecieron las maletas amigos están apareciendo las maletas, miren una que está buena y la otra también está buena, nada más que está un poquito despintada amigos, miren está un poquito despintada de enfrente descolorida por el sol, pero está muy bonita ahí está, miren nada más dos miren el colchoncito amigos, blanquito, 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 miren limpiecito, miren, limpio, limpio un poquito de hojas, nada más, y eso es todo así que lo vamos a apretar para allá arriba vamos aquí con esa cajonerita, miren qué bonita miren, ya hice el juego con esa cajonerita, nada más que este es un full y este es un queen amigos, yo creo que esta bolsa tiene juguetes, creo, eh creo, la alcancé a ver desde arriba de mi troca algunas cositas sí amigos, tienen juguetes miren nada más ordina de juguetes sí, ahí están lo voy a romper un ratito porque ya vean ustedes, tantito miren bueno voy a entrar para acá un ratito porque le voy a decir veo muchas chicharitas para allá al fondo miren, pañalera y una casita de perrito que no está rota no está nada rota, amigos nada, 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 nada y el cierre, ahí está, miren traigo los guantes, no sé si se puede abrir o si se puede ahí está trabaja muy bien y la pañalerita, miren dos cositas dos cositas y listo ahí vamos, amigos cuatro cositas ya amigos, miren, aquí botaron una batería baby, me sirve o no, no es batería quizá hay que sea esto está muy bonita a ver este montoncito, amigos está muy sospechoso, eh muy sospechosito no, bueno, sí una cobillita creo que miren, aquí hay una cobillita que se puede salvar es un forro, amigos de almohadas dice full y esta llantita no, pues no ya bueno, se pudo salvar, eh miren, este botecito también esta cajita me gustó como para guardar legos miren, dos cositas nada más bueno algo salgo, eh le alcancé a ver la llantita allá está abajo la bicicletita vamos a ver y también hay otra maletita creo por ahí aquí está 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 la cadena pero no pasa nada este tomó un montoncito miren aquí hay una animada ¿qué es eso? oh orale ¿qué es esto? se dobla muy bueno no se dobla hay unos que se doblan hacia abajo que yo creo que ya están muy usados y se doblan mucho este bote me lo voy a llevar porque lo ocupo para abrir bolsas este no tienen tapa este me lo voy a llevar este me lo voy a llevar y este también miren porque vamos a abrir bolsas y sale mucha basita de las bolsas aquí ahí está y se va el carrito también este este está oxidadito pero un poquito pero se puede vender yo creo miren está al baño esta sí me gusta mucho porque es para para hacer como para cubrir miren ya me he llevado estas están muy bonitas estas se abren bastante miren se abren se estiran y así para los perritos para los niños que no se salgan en un patio grande miren bueno amigos ya eché todo para atrás ya echamos todo para atrás así acomodando allá arriba de una vez para que ya no nos llenemos rápido vamos a ir acomodando de a poquito vamos a ir de poquito un poquito acomodando otra maletita amigos otra maletita pero esta está rota de aquí de la cuerdita miren ya no sirve amigos pero la maleta sirve para guardar cositas no importa que ya no sirva de aquí arriba pero me la llevo para guardar ropita o algo que nada más tiene las llantitas tiene algo o no no me dejaron nada un pilón un piloncito nada bien o se le escucha bueno que más hay aquí esto que será un botecito está chistoso me lo llevo ahí para para dar pilón cuando me compran órale piloncitos unos cuantos pilones amigos voy a ver estas sillitas que tan buenas están y si no están ya mirando esta ya wow miren no ya no todos aguadas amigos si aguacilla ya sabía tiene muchos años ya esta silla vamos a ver que hay aquí abajo o que hay aquí trastecitos trastecitos no miren el cuadro que bonito de aluminio pues también ya está despintado todo bueno lástima todo está allá ya está todo miren amigos dos banquitos se dejaron aquí y no sé por qué no se ven tan mal miren que bonitos nada más por la piel mi gente por la piel espérenme entonces se los voy a enseñar bien así están bonitos miren así me los compro aunque tenga un poquito maltratadito ellos allá le componen así que va para arriba miren mi gente juguetitos juguetitos y unas canastitas de niña no sé que sea esta canastita miren que bonita pero me la llevo ¿no? y echamos estos juguetitos así miren juguetes juguetes oh pero esta que dicen que dicen esta mi gente el espejo ya está roto aquí el espejo está roto pero miren esto que dicen wow esto sí es muy bonito y esta que dice la muñequita aquí durmiendo bueno qué bonito ahí está ahí está hay que ponerlo por aquí despacito porque no se nos vaya a romper ahí entra del ladito ahí entra ahí entra ahí está queremos lo que estamos salvando de último lo que le estamos quitando al camión que está aquí atrás con todo llevándose el camión no sé si por aquí se mira a ver está por acá no allá de aquel lado anda así que miren ya se lo iba a llevar ay 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 vámonos miren no avancé mucho miren allá allá estaban los juguetes ahora miren esto no lo puedo creer cuatro bolsas ropa tierra tierra y aquí hay algo rico y acá hay más cosas bonitas miren amigos uy no puede ser esto no puede ser esto ahí adentro miren uy uy guante hay un guante de no sé qué es eso oh una bolsita y amigos no cabe duda que tenemos que hacer un en vivo abriendo bolsas yo creo que vamos a hacer el en vivo wow miren miren esto muchos me dicen ¿por qué no las abres chucho? ¿por qué no las abres? lo que pasa señores es que no les puedo abrir las bolsas enfrente de las casas ok muy difícil enseñar todo enfrente de una casa ok a ver díganme usted si a ustedes les gustaría que en su casa sacaran bolsas y que se las rompieran y que checaran bueno no que se las rompa pero que estén abriéndola ahí ¿verdad que no? entonces yo por eso me espero abrirlas en un especial vamos a hacer ya el en vivo y miren esto quien sea que sea pero yo creo que es ropa se siente muy bonito allá unas almohadas o lo que sea vamos ahí vamos poco a poquito ahorita subo si siguen encontrando más subimos en el segundo piso quiero ver esta sillita porque esta si se viera que está muy parchada pero vamos a ver wow no ya ni la miramos amigos ya ni la miremos espéreme 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 oh vi algo allá de aquel lado bueno vamos a ver si aquí me dejaron algún regalo que dice mira que abrió mucho niño de navidad abrió mucho regalito de navidad vamos a ver si nos dejó algo que no le gustó que le hayan regalado y no lo quiso bueno pues yo creo que sí quiso todo porque están vacías amigos están bien vacías hay unas sillitas también están ya están rotas las sillitas miren miren que pasa porque te lo voy a enseñar están muy bonitas pero rotas que no tienen compostura y aquí nos dejó algo el niño miren un muñequito pues del perrito oh este es del perrito ah miren están bien bonitas estas cuerditas venga de la voy a llevar estas cuerditas amigos miren esta nueva bueno bueno se ha tirado mucho pelito pero si me gustaron estas cuerditas para el collarcito del perro y esta te jala oh no esta no es esta cual es no no creo que esta si es de perro vamos a llevar nuestras dos me las voy a guardar están muy bonitas valen hasta 10 dólares las cuerditas amigos vamos miren lo que botaron estos cojiencitos ahorita se los voy a enseñar espérenme tantito miren este está bien bonito este también miren y tiene mucho polvito pero están muy bonitos y este también está bonito este pinche y esta también está bonita ya los demás están todos rotos amigos miren cuatro cuatro cojiencitos y para que no se me vuele aquí voy a tener que bajarme porque creo que hay juguetes creo que hay juguetes también creo ay no no creo hay juguetes amigos y zapatos miren miren son de mi número estoy seguro del 9 no me entran pero miren todos los juguetes amigos ya lo pensé bien ahorita al final del video les enseño todo esto ahorita al final del video se salvó esto de milagro porque se atrasó el camión esto ya no tenía que haber estado desde ayer miren ahorita al final del video nos vamos nos vamos a ver unas bolsitas ok así que va a ser un poquito de video largo vamos a hacer video largo ya completando con las bolsitas no no me diga que también son juguetes si amigos creo que estas son almohadas no se no se trastes trastes amigos venga vamos vamos a ver que más acá ya están miren que cositas bonitas uy 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 señores estas bolsas si las abrimos ahorita ok no se me vayan del video así que si les gusta ya saben si les gustan mis videos amigos pues ya saben dejen su lindo me gusta y no sean malitos vayan dejándose un me gusta ahorita abro todo esto ahorita vamos y abrimos todo esto de la bodega creo que hay dos más bolsas con cosas miren cables ok yo creo que esta si también tiene filón y también esta amigos pues vámonos y esta que wow esta pero también tiene no ok no ya tiene unas joyas muy bonitas estas me las llevo las joyitas miren nada más señores seis bolsas que vamos a abrir estas dos cuatro seis siete ya estamos acabando miren nada más siete bolsas le damos otra vueltecita vamos a ver otra vez una almohada creo espérenme se me está quedando una almohada espérenme que lindo dos almohaditas bien bonitas que hay aquí perfecto y esta bolsa no sé que tenga amigos una caja con tierra bueno miren que bonita vamos este camión tenía que haber limpiado ayer aquí pero pues yo vi sucio y dije voy para adentro vaya ya 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 la quiero ir a abrir amigos vamos vamos a ver aquí señores me da pena aquí porque miren este casota me da pena aquí revisar a veces miren estas plantitas están muy bonitas miren miren no para que se vaya la basura no miren que bonito cuadro y las plantitas miren me da pena amigo porque ahí está su muchacho me parece que es un jugador profesional de fútbol amigo se me hace que es un jugador profesional porque la otra vez que llegó con unas maletotas no sé que equipo juegue pero se ve que aquí es un jugador profesional no quiero revisar mucho porque esto me da pena porque está abierta a su ventana vamos a dejar así esta si me la voy a llevar me gustó porque estaba de fuera me gustó esta miren porque estaba de fuera mi gente y esto no sé que sea pero no quiero abrir las bolsas ¿saben por qué? porque me da pena ya vieron la casota que gigante está y me da pena amigo que me esté viendo si no tuviera esas ventanotas gigantes platico que antiel que pasé por aquí llegó un muchacho en esa casota se me hace que es jugador profesional de béisbol porque traía uniforme y sus maletotas estas son unas casas muy bonitas amigos allá me dio pena revisar pero creo que había cosas buenas había más cositas bueno pues ni modo bueno amigos vamos a ver si está el pinito aquí si no ya nos vamos a la bodega ya casi casi ya acabamos esta calle ya se acaban y nos vamos a la bodega a abrir las bolsas así que ahorita lo vamos a poner también aquí no está el pino amigos no está el pino pero me llevo la caja tenemos muchos pinos para echarlos en caja ya voy para la bodega mi gente vamos para la bodega ahí está vamos para la bodega vamos a terminar la última calle aquí atrás esta sillita aquí está bonita esta sillita está bonita está bonita bye voy a echar también esto para acá a ver que más aquí había unas servilletitas unas servilletitas bolsitas miren hay otras servilletitas miren ahorita servilletas bueno amigos ya llegamos a la bodega mi gente vamos a descargar estas bolsitas y abrirlas ahí está amigos nueve bolsas tres, seis, nueve nueve bolsas vamos a abrírselas y vamos a sacar la mesa bueno amigos vamos con la primer bolsita vamos con la primer bolsa a ver cómo nos va esta que trae no sé esta trae adornito de navidad que también se va para allá para donde les enseñé esta trae luces vamos a vaciarla miren nada más perfecto eh porque la otra vez se llevó feito miren más luces miren y este no sé que sea está bonito este me gustó este miren este miren uno lo van a comprar los adornitos amigos todo 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 con esta otra ya salieron cositas buenas lo que va a ser basura va a ser ahí abajo esta también la voy a romper o no si pues hay que romperla de aquí arriba estoy al revés amigos estoy grabando para youtube y como estoy no puedo estar viendo de aquel lado apenas voy a traer otro teléfono para poder hacerlos en vivo ya al mismo tiempo ya estamos juntando dinerito para juntarnos para otro teléfono y hacerlos en vivo al mismo tiempo porque con uno no puedo hacer nada bueno vamos voy a ir a leer miren esto no sé que sea pero vamos a echarlo para acá pienso yo que es basurita pienso pero todavía no miren este mantel que bonito oh una cortina aquí tiene sus ganchitos la cortina es una cortinero oh mire cuánto gastó esta persona en todo esto señores cuánto pudo haber gastado el reino mi gente un reino y ahora mis compradores me dicen guárdamelo de navidad ya todos ahora si me dicen guárdamelo de navidad ok vamos a abrir otra bolsita esta es para la basura con otra bolsa miren vamos a correr voy a ir con esta chiquita miren esta chiquita voy a ir con estas dos chiquitas voy a tratar de vamos a ver esta que trae vamos a ver esta que trae miren pues esta trae a ver déjeme ver si se mira bien si si se mira perfecto amigos bueno esta bien ahorita les leo los mensajes yo quiero una bolsa de juguetes para mi niño estás hasta argentina está un poco lejos argentina amigos está un poquito lejos argentina yo te lo regalar miren 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 este miren este wow esta nuevo si esta nuevecito amigos oiga yo no puedo checar la presión con esto miren esta nuevo miren miren y si nos checamos la presión ahorita que dice nos checamos la presión wow nuevo miren me lo voy a quedar amigos para checarme la presión ahorita les leo los mensajes porque la verdad yo quería algo así como para checar la presión esto que bonito este fíjense que traía ganas de uno de esos bueno miren son muchos hay que me digan en los comentarios que son otra voy a leer los comentarios todos ok otra voy rapidito para allá voy a ir abriendo con calmitas bolsas como les digo estoy grabando para youtube para los que me quieran seguir en youtube o en facebook estamos en las 3 miren miren esto estamos en las 3 este esta riola o algo menos vamos a abrir ahora esta así vamos a empezar ya no la voy a romper atrás vamos a ver que más que son puros juguetes grandes así me gusta encontrar las cajoneras tiradas salvarlas las cajoneritas que botan hasta si han botado cajoneras botas sillones ni se diga botan muchos sillones toda la casa esto es una casita de niña todo todo el closet o no se que también botan muchos de estos y bañeras también botan grandes camas ni se digan señores camas también botan bastante y una patineta miren que bonita perritos y sillones más cositas miren miren esto es caro amigos todo esto es caro entonces vamos para adentro ahora vamos a abrir esta que está haciendo mucho frío es bien que tengo la chamarra son las 12 del día y traigo chamarra amigos miren esta que bonitas para un agua de limón para guardar algo frutas la que salve y una tapa de una olla miren otra otra amigos que bonita esta y que es esto un corazoncito un corazoncito y bueno esta si vamos a ir para acá esto y esto miren tapabocas nuevos todo esto donde lo recogí señores fue de áreas de gente de dinero gente gente que tiene bastante dinero así que donde anduve fue un área muy bonita así que si quieren ver donde yo recogí pueden ir a mi canal de youtube suscribirse y regresar ahorita aquí yo estoy en youtube y ahí van a ver el video largo como yo recojo todo esto para los que no están en mi canal de youtube estamos como chucho lo que tiran oficial para que ustedes vean en que áreas ando ando en áreas muy bonitas miren que bonito vaso miren esto esta muy bonito y como les digo los juguetes yo no vendo juguetes muñequitos yo los regalo así que ellos se los lleven para allá para México y se los regalan allá a los niños nuevecitas señores tres tres mascarillas y bueno vamos a abrir la otra y abajo esto así ahorita los enseño ahorita se los enseño bien amigos esta pinta que trae buenos trastes amigos esto le costó tres dólares y esta le costó cuatro noventa y nueve una pelota de fútbol americano entonces estos trastes están bonitos vámonos para un caldo amigos estos pues estos si me los quedo miren para un caldito señores miren que bonitos para una sopita ay miren este oh no 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 miren estos miren estos miren estos miren estos amigos espérame miren estos miren miren este para un sándwich para el niño le haces un sándwich y listo miren estos verdes no 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 y estos estos son los hermanos de aquellos miren un espagueti o acá un pollito acá le echamos un pollito frito con lechugas a bocado miren para la sopa miren o acá una sopita bien caliente un mondón con un pozole así miren con tortillitas doradillas ay 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 nada más no me imaginaba estos trastecitos no me los imaginaba estos aquí y este que vamos a ver si hay dinero nada bueno pues aquí estuvo muy bueno esto este también está bonito me gustaron estos platos amigos estos platos están muy bonitos y este no sé para qué sirva esto como para unos panes unas donas de chocolate pues yo no como donas de chocolate ni nada pero yo pienso que ponen unas donitas o algo cuando va la familia listo y este también no sé para qué sea si alguien me dice en los comentarios ahorita lo leo yo ahorita le leo los comentarios y le vamos a poner esto para acá para ver ahorita al final este tapete lo voy a dejar arriba ok y vamos a darle nuevo está nuevo este miren empaquetadito y miren nada más esta cobija que bonita miren es una toalla amigos creo que es una toalla completa con sus miren 7 dólares con 50 centavos la compró miren toalla chiquita cortina si irle para el baño si irle para el baño no yo creo que si es para el baño amigos ahí díganme en los comentarios que yo creo que si la tiné no yo creo que si la tiné por eso les digo que ando trabajando fuerte porque quiero comprarme otro teléfono para poder verlos para poder ver aquí los mensajes y estar en vivo porque todavía no tengo esa capacidad ese van a inventar los teléfonos amigos así que ando en eso ando en eso crear otro teléfono hacer más en vivo para que la gente vea todo lo que agarran nadie les enseña a nadie nadie más que yo y hay muchos buscadores y pues si es que un poquito de tiempo quita tiempo pero hay que enseñarles por miren son como adornos de navidad hay que enseñarles a la gente también para que se aburran si están aburridos en su trabajo o algo miren son anuncitos estos pero ya hay botón mucho de basurita y esto no sé que sea parece para cargar alguien un bebé o algo miren bueno vamos para abajo bueno mi gente ya con este video yo me despido gracias a todos los que se quedaron hasta el final creo que así no la abría a ver espérame será que este si la abrió o no amigos a ver a ver abrimos la última vamos a abrir la última porque no a ver vamos a abrir esta vamos a abrir ahí está vamos a abrirla para terminar el video amigos amigos aquí de como se llama amigos de youtube como vieron estaba yo en un en vivo también en tiktok porque pues le hay que darle a tiktok también unos videitos porque no tienen videos largos ellos aquí de basura vamos a ver que salió vi un playstation vi un playstation bueno amigos ahorita déjenme prender el en vivo regresar al en vivo vamos a facebook es un playstation amigos increíble ahí está ahorita nos vemos ahorita nos vemos bueno amigos increíble estas bolsas estas gorritas miren esta tiene etiqueta esta tiene etiqueta amigos miren 20 dolaritos esta está bonita nueva ok 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 a ver a ver a ver como que está nueva estas dos como que me las voy a quedar si me las quedo estas dos bueno lo que yo me quedo lo ponemos por aquí con esta cajita está muy bonita esas dos no sé que diga ahí plexus o qué es pero esta está bonita también no sé quién es bueno amigos salió esto ya les voy a enseñar lo que acaba de salirme que ya tiene tiempo que no encontraba y fue una bolsa increíble increíble esta bolsa se quedó de último miren señores la verdad estoy muy muy vendí un store lleno de bolsas con muchas cosas y pienso yo que se me fueron ahí algunas cosas muy buenas como eso que está ahí adentro pienso yo saludos para todos amigos saludos pienso yo que se me fue algo como esto miren ahí va un playstation del 3 miren nada más señores el playstation 3 empolvado yo pienso que está semi nuevo miren qué bonito está muy bonito no lo puedo vender porque no tengo los controles pero voy a conseguir los controles vendiendo esos libros puedo vender esos libros miren esos libros los puedo vender me dan créditos y ahí hay controles usados hay de todo amigos y ya los agarro voy agarro dos controles y cargadores y los puedo vender consigo sus cables de acá atrás de esa televisión este cable es de una televisión le queda el HD tengo bastantísimos hay una bodega hay bastantísimos y el play está nuevecito miren 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 nada más le quito el polvito que no se lo voy a quitar así porque la voy a raspar pero está limpiecito este playstation el PS3 yo lo alcancé a tener también pero bueno un playstation 3 ahí lo vamos a ahí lo vamos a limpiar muy bien amigos ahí está amigos playstation 3 pues bueno amigos este miren vamos a seguir sacando vamos a seguirle miren ay miren qué bonita está limpiecita de aquí pero sucia porque le cayó un poquito de comida ahorita miren miren trae la etiquetita qué les parece si la voy a echar a lavar y me la quedo también ¿no? cómo ven miren qué bonita oh este es el este es el la cámara del playstation miren empolvadita señores ni lo jugaba el niño este playstation está nuevecito pero me he tocado wow qué es esto qué será esto amigos no sé qué sea ahorita los leo a todos ahorita volteamos la cámara y los leemos para oír música ¿no? esto es como para oír música ¿verdad? vamos a ya sé lo que voy a hacer volteamos para que yo lo pueda leer bueno mi gente yo me despido gracias a todos los que se quedaron hasta el final salió un playstation gorras nuevas y pues esa bolsita trae cargadorcitos mi gente gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos cuídense de mucho adiós gracias 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 por ver el video.